Para nuestra empresa comunitaria es fundamental conocer las inquietudes para seguir creciendo como familia televisiva, por eso el buzón de sugerencia ubicado en la oficina de atención al cliente está disponible para los usuarios y así conocer recomendaciones para mejorar. Telefónica está dispuesta a escuchar a nuestros usuarios con todos los requerimientos, quejas o cualquier solicitud que requieran. Algunas veces con respecto a los servicios de internet no son de inmediato, entonces quisiéramos saber el por qué e invitamos a otros usuarios a que utilicen el buzón de sugerencias. Las sugerencias de nuestros usuarios serán analizadas y entre todos creceremos cada día por nuestra empresa comunitaria. ¡Gracias!